Estamos de vuelta y vamos a conversar con Raúl Sor en su análisis internacional de una manera bastante distinta a las típicas informaciones que traen los diarios o los cables o las redes sociales sobre distintas cosas que están pasando. Esta vez, de alguna manera, el punto de partida va a ser lo que pasó ayer en las premiaciones del Oscar y particularmente el premio a la película Sin Novedad en el Frente, que es una película reciente del año 2022, pero que tiene un correlato idéntico hace ya muchos años en blanco y negro de una novela, pero donde pasan una serie de cosas que ni usted ni yo, por lo menos en nuestra vida occidental, llamémoslo así, estamos acostumbrados de ver. Nosotros no estamos acostumbrados a ver, Raúl, a los alemanes siendo víctimas. Casi siempre en las películas que uno ha visto, los alemanes en guerra son los invasores, son los opresores. Y en combate, estoy hablando de la serie de televisión y en las películas típicas de guerra en general, son básicamente desarrolladas donde los grupos de quiénes son los buenos, entre comillas, y quiénes son los malos, entre comillas, están sumamente claros. Esta es una película que se hace ya en blanco y negro hace mucho tiempo y que se vuelve a hacer ahora. Esta es una película alemana en esta ocasión y donde se ve a los alemanes como víctimas, que es una cosa bien especial y sobre todo a la guerra como una cosa que debiera ser dejada de lado, lo que es muy raro en una película bélica. Efectivamente, Fernando. Y el cine, desde sus orígenes, está muy ligado al aparato de propaganda de los estados, o a las grandes causas, y con excepciones, en general, el cine, porque va a grandes audiencias, tiende a mostrar aquello que el grueso del público aprueba. De manera que en situaciones bélicas, en que un país está comprometido, es muy difícil hacer películas que muestren al ejército propio como un ejército achropellador, abusivo, que comete masacre, existe, y por ejemplo, ejemplos de esto hay en el cine estadounidense, que en parte fue muy crítico de la guerra de Vietnam. Pero esta, sin novedad en el frente, está basada en la novela de Erich María Remarque, que es un autor alemán y que escribió una novela realmente extraordinaria, una novela conmovedora, que a mí me marcó, esto fue escrita en 1929, o sea, después cuando Europa se lamía las heridas de esta guerra atroz, guerra de trinchera. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial, no la Segunda. O sea, el fascismo todavía ni siquiera llegaba al poder en Alemania, el nazismo, de manera que estamos, claro, él lo escribe en 1929, y bueno, tuvo un éxito tremendo, y es una novela profundamente pacifista, y el eje de la novela es cómo se transforma la sociedad, es decir, la locura que se va apoderando de toda la sociedad. Entonces, un grupo de estudiantes en un colegio secundario, bueno, empiezan a tener noticias del frente y qué está ocurriendo en la guerra, y se comienzan a entusiasmar y a soñar, y cada uno de ellos quiere ser un héroe y tiene fantasías bélicas, pero la gracia de la película es cómo cambian las cosas, otras cosas con guitarra, y cuando van al frente comienzan a descubrir la atrocidad, los crímenes, el sufrimiento indescriptible, y en muchos casos, quizás lo más importante de la novela es cómo cambia la sociedad, y quienes están en el frente son mostrados por la prensa, por el aparato de propaganda del Estado, como los grandes héroes que están combatiendo con todos sus ríos y entusiasmos, bueno, y los que están en el frente saben que hay una distancia abismal entre lo que están viviendo y lo que se está contando. Y uno de los episodios más importantes es cuando un soldado, que es uno de los protagonistas, vuelve a su aldea y se encuentra con su profesor en la escuela, por el cual tiene un enorme cariño, y el profesor lo abraza y le dice, pero es maravilloso lo que tú estás haciendo en el frente, luchando por nuestra patria, y él comienza a desilusionarse de su profesor, y decirle, pero no es así, esto no está hecho de heroísmo, esto está hecho de un sufrimiento tremendo, y él le comienza a confiar sus dudas, y bueno, y el profesor ya no quiere saber más, es decir, lo que escucha de su alumno es lo que en periodo de guerra se llama derrotismo, es decir, no se permite que hayan dudas, y bueno, esto, la importancia, porque estoy comentando esto, y no es una crítica cinematográfica, que no es lo mío, sino que esto está ocurriendo en el medio de una guerra, la más cruenta que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y Ucrania y Rusia están viviendo situaciones que a lo mejor podemos asemejar, es decir, ¿qué pasa si un soldado ucraniano vuelve del frente y dice, esto es terrible, tenemos una desorganización enorme, nuestros mandos no saben lo que están haciendo, ¿qué le dirían en Ucrania? O a la inversa, ¿qué le dirían a un ruso que vuelve del frente y narra las mismas experiencias? Entonces, esta es una película extraordinaria que haya salido en este momento, cuando se ha cumplido un año de esta cruenta guerra ruso-ucraniana. Ahora, por cierto, y te lo pregunto así, sabiendo lo que me vaya a contestar más o menos, pero, ¿tú crees que es una casualidad que se le dé el premio principal a una película que narra todo lo que tú has descrito en los momentos en que Europa está pasando por prácticamente lo mismo? Y además, como tú señalaste ya, es una película alemana. Es una película alemana, sí. Exacto, de manera que, y Alemania es un participante entusiasta, por así decirlo, en la, no sé si tan entusiasta, pero decidido en la guerra ruso-ucraniana, apoyando a Ucrania, y hemos visto todo el debate sobre los tanques Leopardos que Alemania va a entregar y así sucesivamente. Y el eje de esta novela, que dicho sea pasada, fue prohibida durante el nazismo. Las novelas fueron retiradas, los libros fueron retirados de la biblioteca, de las librerías, estuvo absolutamente prohibida. Y recién, después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes pudieron volver a leer esta novela que tuvo un éxito avasallador en toda Europa. Es decir, yo se la recomiendo a todos los que tengan acceso a ella, es una súper novela, es tremendamente emocionante y muy profunda, llena de reflexión y de un gran humanismo, que es justamente lo que está ausente en la guerra. Y bueno, ahora, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, no, no creo que es casualidad. No, 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 yo tampoco creo que sea casualidad. De hecho, muchas veces los Oscars, de alguna manera, capitalizan unos sentimientos específicos que están pasando en los momentos en que se están otorgando los premios para, de alguna manera, graficar eso. Y de hecho, las películas muchas veces son producidas con la expectativa o de determinadas cosas. Por ejemplo, las películas que tienen que ver con grandes estafas en términos, ¿te acuerdas tú? Las grandes estafas empresariales de Estados Unidos y los robos a los bancos y todo ese tipo de cosas. Esas son cosas que, si bien pueden tener dramatismo, incluso pueden tener humor, son situaciones que te empiezan a, de alguna manera, canalizar una mirada hacia, a ver, cómo estamos viviendo esta humanidad nuestra. Y en el caso de los alemanes, yo no había visto, para hacerte franco, desde la película original, yo no había visto a Alemania haciendo una obra, en este caso la película, que generara una relación tan contradictoria con todas las que Hollywood y el resto de las películas que hemos visto muestra a los alemanes. Estos son seres humanos. Tremendamente afectados por lo que son las propias decisiones de sus países. Y desde ese punto de vista marca una diferencia muy grande con lo que estamos acostumbrados a ver donde los buenos y los malos se conocen, pero de inmediato por el color del uniforme o por el idioma que hablan. Exacto. Y bueno, además, la gran mayoría de las películas que hemos visto sobre la guerra en Europa, donde participa Alemania, son de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis, el ejército nazi, no hay ninguna duda, fue de una crueldad y de un salvajismo indiscutible. De manera que es muy fácil identificarse con los ejércitos aliados que combatían a los nazis. Pero en la Primera Guerra Mundial, los ejércitos no son tan diferentes y las causas no son tan diferentes. Cada uno está peleando, hasta cierto punto, por el interés nacional. Y el Kaiser, el rey alemán, no es diferente de los mandatarios del resto de los países aliados que combaten a Alemania. Por lo tanto, ahí no hay una distinción, por decirlo de alguna manera, de bien y mal, como sí existió en la Segunda Guerra Mundial, donde no hay ninguna duda quiénes representaban al mal. Aunque los individuos obligados a vestir uniforme por el lado nazi, era un sistema de reclutamiento, y el que no participaba o no marchaba al frente, simplemente lo esperaba un pelotón de fusilamiento, o lo que llamaban en aquel entonces los batallones de castigo, que venía a ser más o menos lo mismo, porque te mandaban a frentes donde las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. De manera que justamente esta situación en la Primera Guerra Mundial es particularmente interesante, porque no permite ese maniqueísmo, el bien y el mal de un lado y del otro, y la narrativa del joven protagonista es tremendamente conmovedora. Y bueno, no quiero hacer un spoiler, yo esta película... Ya lo hicimos ya. ...no la he visto, no he tenido el privilegio que has tenido tú. ¿Cómo la encontraste tú como película? Yo la encontré muy buena, la encontré muy buena, y creo, además, un poco en lo que tú dijiste. Esta es una guerra donde tú no te puedes parapetar en, qué sé yo, cohetería espacial, o en una base que aprieta un botón y sale un cohete teledirigido allá. No, esta es la Primera Guerra Mundial, esta es lo más cercano a las peleas entre, qué sé yo, los romanos y los persas y los turcos, digamos, en la época antigua. Es una pelea que pasa el 90% en trinchera. Exacto. Y viéndose la cara los contrincantes, los adversarios, cosa que no pasa necesariamente en las guerras modernas. Y eso es profundamente humano. Y la reacción que tienen los actores, y bueno, en la película en general, entrega un mensaje súper potente y la verdad, hay que tener un poco de prestancia para verla completamente. Sí, y lo que te quiero agregar, que esta película y la novela es un estudio en profundidad sobre la sociología de la guerra. Es decir, cómo la gente se polariza, cómo dejan de ver la realidad y la ven como quieren verla, y cómo las sociedades se transforman, se intoxican. Y la guerra es un gran intoxicador. Los chauvinismos, los ultranacionalismos, es decir, una serie de odiosidades salen a la superficie. Y desde ese punto de vista, también es un buen estudio sociológico sobre el daño que la guerra, el mero fenómeno, da lo mismo cuál es la causa, el efecto que tiene sobre la sociedad en su conjunto. Así es, bueno, buena relación con lo que está pasando hoy día en Europa y lo que estamos viendo en esta película son situaciones distintas, es una modernidad totalmente distinta una y otra, pero la tragedia, las desgracias y el sufrimiento, eso es estándar, no cambia. Laıyorsunuz es el sufrimiento,